¿Qué quiso decir con eso, David? Nadie entendió. ¿Qué quiso decir? Hola, que yo me estaba superando y que de repente había personas que en vez de tener altos tenían igual o bajo. Es una cuestión de estatura. ¿Quién es? No puedo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Con eso cualquiera se puede sentir identificado y para tu forma. No, pero si vos te sentís identificado. O sea, el David tiene derecho a decir lo que quiera, pero que dije las cosas bien en claro. ¿David? Algo que agregar, este es el momento. ¿Nada que agregar? ¿Estás seguro? Muy bien. Silencio. Miguel Alejandro Garcés. Miguel Alejandro Garcés. ¿Los compañeros de David no se quedaron callados? Nelson, por favor, deja... Tranquilito. Tranquilito ya. Ya, los compañeros no se quedaron callados. Vean la reacción de los compañeros de David en la tercera jornada. A ver. A mí no me parece muy bien. Yo creo que eso acusa absolutamente inexperiencia. David se acusó solo con eso. Yo creo que también peca un poco de... De inmadurez. Y además que en este minuto, en un concurso como este, uno de ninguna manera puede estar en contra del jurado. A mí no me gusta mucho que la gente no tome en cuenta las opiniones del jurado, de sobre todo el jurado que sabe tanto. Sobando el lop. Última posibilidad, David. Algo más que agregar, te lo están pidiendo tú. No. No, nada va. Nada va. El que se moje el popin. Que te moje... Que te moje qué. ¿Qué te estás tocando? Pero que no entiendo qué significa. Explícale, pía. Explícale, pía. Que en el fondo que te veía la piscina, traductora. Que digáis eso. No, no hace falta. Cada uno sabe lo que está haciendo. Háguese responsable. Juegue, juegue, juegue. Traductora es chile. No, es que eso no significa valentía. Absolutamente. Arrugando con David. Sí. Nada. Hasta ahí no más llegamos. Muy bien. Seguimos Nelson Mauri. Mientras tanto, yo les comento que en la línea roja está Daniela Castillo. 7, 3, 5, 7, 6.